La verdad que es una historia en la cual remarca mucho la historia de la comunidad de acá, entre hombres y mujeres, niños que fueron asesinados, en la cual creo que es importante el rol del poder legislativo estando acá, de poder sancionar también leyes que pueda visibilizar el tema de lo que ha pasado en nuestras comunidades. Este es el lugar donde se ha hecho la masacre, por eso es muy importante que también podamos tener desde la presidencia estando acá, de poder también transmitirle a las nuevas generaciones que fue la masacre para nosotros, en la cual creo que ha remarcado y es un dolor que ha sido permanente en nuestra comunidad y no olvidar y pedir justicia por las mujeres y niños que han matado en esa época. Queremos tributar honor, queremos honrar la memoria de los sobrevivientes y de aquellas víctimas de la masacre de Napalpí del 19 de julio de 1924. Estos son hechos que vivieron en silencio mucho tiempo, creo que ahora es la obligación de hacer memoria, de crear conciencia, de reparar estos hechos y que el Estado deba estar presente en estos actos de conmemoración y recuerdo.